Tu frente lleva una estrella, blanquísima y solitaria, es la estrella libertaria de la bandera más bella. La palabra libertad, la palabra libertad, en tu sangre la escribieron los que de ella nacieron en toda la humanidad. Esa singularidad, esa singularidad, como patriota te sella, en tu sangre está la huella. De lucha, de fe, de amor, naciste libertador, tu frente lleva una estrella. Naciste libertador, tu frente lleva una estrella. Símbolo de la nación Símbolo de la nación Que se construye en la lucha Tu voz es la que se escucha pidiendo fuerza y unión Traes la certera visión, traes la certera visión y la energía necesaria. En esa lucha diaria Pones toda tu existencia Tu estrella siempre es presencia, blanquísima y solitaria Tu estrella siempre es presencia, blanquísima y solitaria Hoy un símbolo prendido Hay un símbolo prendido En todo ser de tu clase Ese que en fuego se hace Ese que es comprometido Como nadie te ha vencido Como nadie te ha vencido Y vives en lucha diaria Y siento tu extraordinaria Vida ofrenda a un ideal Es tu símbolo uno astral Es la estrella libertaria Es tu símbolo uno astral Es la estrella libertaria Música Rafael Cancel Miranda Rafael Cancel Miranda Rafael Cancel Miranda Patria, lucha y sacrificio Eres el más claro indicio De luchador que va y manda Música Música Y por las venas Se anda Y por las venas Se anda Esta patria Queda entre ella Música Porque eres hijo de ella Y de la sangre y sudor Y eres el más alto honor De la bandera más bella Y eres el más alto honor De la bandera más bella Y eres el más alto honor